En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Con alegría nos vamos acercando ya a la celebración de las fiestas de la Navidad. Y con alegría, como todos los domingos, celebramos el misterio de la Navidad y de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Lo que nos quita la alegría, lo que nos entristece es el pecado. Por eso pidámosle al Señor que perdone nuestros pecados y que nos aleje siempre de Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a Tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de Tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Te lo pedimos por el mismo Señor nuestro Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así, como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él, que los ha llamado, es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, a la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivimos momentos de tensión, la enfermedad y los contagios, la distancia o la muerte de seres queridos, la pérdida del trabajo o la reducción de nuestros ingresos, las crisis y los desequilibrios emocionales, las inquietudes y hasta la duda de fe, son las circunstancias de este Adviento y serán las de esta Navidad. ¿Qué supone esto para un cristiano? ¿Qué supone especialmente hoy que la liturgia nos presenta el Domingo de la Alegría? ¿Estamos ante el altar? Las personas alegres. Todos los bautizados debemos cultivar la virtud de la alegría. Los santos son alegres porque se ponen ante la verdad, ante Dios. Hay una alegría grande. La envidia es el pecado de los tristes. El envidioso mira lo que tiene el otro y se pone triste y siente rabia porque el otro también tenga y disfrute de eso, porque el otro también tiene una casa, porque el otro también tiene una familia, porque tiene un auto, etc. Cree que si los otros son infelices, él será más feliz. Este domingo es el Domingo de la Alegría. Estén siempre alegres, escribía San Pablo en su primera carta a los cristianos de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad próspera, cosmopolita. Pablo había fundado allí una comunidad joven y fervorosa. Y les escribe esa primera carta, allá por el año 51. Es, como saben, el primer texto escrito del Nuevo Testamento. Y les escriben porque los cristianos estaban sufriendo. Pablo les dice, estén siempre alegres. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, aseguraba el profeta Isaías. Ese texto que Jesús conocía muy bien, y lo tenía muy cercano, y que lo proclamará en la sinagoga de Nazaret. Alegría porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos. Y la Virgen María, a quien una y otra vez miramos e invocamos en el Adviento, ella que lleva ya en su seno a ese Jesús, a ese Verbo de la Vida, dirá, engrandece mi alma, canta la alegría, salto de júbilo en Dios mi Salvador. ¿Por qué ha mirado la pequeñez de su esclava? Es una alegría grande, pero es una alegría distinta a la que el mundo busca a través de la comida, de la música, de los regalos, del aturdimiento, que llega a veces hasta el descontrol. Es el pecado, es el mal lo que nos atrapa y hiere y destruye. Y por eso San Pablo les dice a los de Tesalónica que, como digo, era una ciudad próspera y donde había un sincretismo de religiones, pero también había excesos y demás. Ustedes cuídense del mal en todas sus formas. A su lado habrá otra gente que hace el mal. Ustedes cuídense del mal en todas sus formas. Y Juan el Bautista, a quien hemos visto también, reconocía la identidad, la identidad de cada uno. Se le acercaban los recaudadores de impuestos. Eres recaudador de impuestos. Sé honrado. Y no exijas más de la cuenta. Nos dice que se le acercaban también soldados. Eres un soldado. No maltrates. Eres reconocer lo que somos, pero eso sí, hacer el bien. Haz el bien. Y el mismo Juan sabía quién era. El evangelista nos presenta a este Juan Bautista diciendo Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Era un hombre enviado por Dios. ¿A usted quién lo envía? ¿A usted quién lo trajo aquí a la tierra o a la iglesia? Y Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz. Jesús dirá, yo soy la luz. Sino que Juan era el testigo de la luz. ¿Cómo no recordar aquel grito, aquella orden de Juan Pablo II, cuando nos decía miradlo a él? Mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Porque no va a ser ni el Papa, ni un cardenal, ni el arzobispo, ni nadie quien nos va a ahorrar a nosotros este esfuerzo de vivir desde el corazón, desde la propia interioridad, nuestra fe y nuestra Navidad. Mirad a Jesús en las pajas del pesebre que le hace de cuna. Mirad a Jesús en los brazos de María. Celebrar la Navidad requiere mirar. Mirar no sólo lo que vamos a comprar de alimentos o de regalos, sino mirar de verdad y más en este año en que vamos a estar reducidos, vamos a estar en añoranza, vamos a estar quizá también con cierta pena, porque no podremos estar juntos todos los que nos juntábamos el año pasado, pero mirar al esposo o a la esposa, mirar a los hijos, mirar a los hermanos, mirar y ver, no solamente quedarnos ahí mirándolos superficialmente, mirarlos y verlos y mirarnos a nosotros mismos y dejarnos mirar por Dios. ¿Cómo me verá Dios, ese Dios chiquito desde la cuna? ¿Cómo me verá Dios, ese Dios que se hace pequeño, que se hace misterio aquí desde el pan de la Eucaristía? incluso aunque ustedes estén a la distancia, saben que están unidos aquí ante el altar. ¿Cómo nos ve el Señor? Dejémonos mirar por Dios para que nosotros también podamos mirar a los demás y podamos mirar la vida y podamos mirar y vivir el misterio de la Navidad. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue conformido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. confortados por el anuncio de la venida del Señor, oremos mientras esperamos confiadamente nuestra total liberación. Para que Dios visite a la Santa Iglesia con su venida y la gobierne con su asistencia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. por la Santa Madre Iglesia, el Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino y todos los pastores. Para que sean fiel a la tarea encomendada por el Señor de evangelizar especialmente a los pobres, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que con la tutela divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el mundo y sus gobernantes luchen por el progreso de los pueblos generando bienestar para todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Señor con su venida cure los dolores de los enfermos, de paz y alegría a los que no la tienen y libre al mundo de todos los males, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para quienes ahora recordamos con piedad la primera venida del Señor en la carne, merezcamos participar también con gozo en su gloriosa aparición en el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestras familias, para que crezcan en paciencia, comprensión, diálogo y amor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que nosotros compartamos la alegría del Evangelio con aquellos que en el mundo viven sin esperanza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha nuestra oración, Señor Dios Todopoderoso, y renuévanos con el fuego de tu Espíritu Santo. Haz que, avanzando por las sendas de tus mandatos, anunciemos a todos los hombres la alegre noticia de la venida de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A Él, que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Celestino al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes la alegría por Cristo con él y en él a tirios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén la alegría nos viene del Señor de poder sentirlo como Padre de saber que su reino está ya entre nosotros y de que contamos para todo con su gracia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y no soy digno de que entres Gracias. 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 Oremos. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, la Virgen María es especialmente en el Adviento nuestro modelo y es quien mejor nos puede preparar para celebrar la Navidad. Invoquémosla, encomendándole de un modo especial a nuestros enfermos, a nuestros difuntos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo cristiano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que vivan la alegría de este domingo y que la alegría les acompañe durante la semana entera, con la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Gracias.